no voy así que digamos aquí se van a dar cuenta los colores que van a estar de temporada pero vean que belleza los huevos salen bien que siempre luego uno anda buscando que siempre están bien caras en mí se vea frisado buenos días chicas como están como amanecieron voy al bisman y parece que hice un workout la hice solo a la escuela hoy si me pongo chamarra porque el otro día ayer como el loki se sentó arriba de ella y siento que luego huele como perro ya no me la pongo hasta que la lavo no es nada prometedor pero me voy a llevar la mochila por si por si se me ocurre ir a la gimnasio o me lleve esta miren miren esta bien delgadita miren esta me la lleve y hoy amanecí mala amanecí mala y este y dije bueno tú te lo buscaste para que no te ponías ah déjeme si está aquí mi gorro ay mi gorro mi gorro mi gorro esperen ay carencita ay en serio que cargo con tantas cosas que a veces digo que se me olvida o no ahora no ahora no pero creo que ya la hice lo que necesito es una bufanda eso no me he comprado y eso es lo que necesito urgente mente urgente mente como salgo descubierta del pecho y esta chamarra como que cuando me se me me la brocho toda me siento como bombona me siento como un bombón ahora ahora se ve se ve frisado se ve congelado ahí está ahí está ayer aspiré la camioneta nomás ahí hay como cosas de los niños pero ahí está aquí ven aspiré para que no digan esta cochina limpio así porque está frío vámonos déjenme poner mi teléfono a cargar y ¿qué? uy además déjenme tirar esta batura de una vez ya voy media voy media media tarde no, no se crean no voy tarde no voy así que digamos tarde no voy así que digamos súper la visión está tan bien si vieron el hielito siempre me equivoco con el carro el otro y este bueno ven que fríazo chicas de veras en serio que fríazo que aguante los de Chicago y Michigan y todos los lugares que están muy fríos de veras que somos bien valientes porque está tan frío salir les digo que no tengo bufanda es algo que necesito hijo de su madre pero frío frío hola ¿cómo están chicas? no me la van a creer que me estoy enfermando no no puede ser otra vez no Karen ya no no quiero enfermarme no quiero no quiero pero es por demás miren aquí tengo mi cafecito que este es de canela es instantáneo no es café y este es el que siempre uso que me parece que es el no no es el Folgers creo que es el Taster's Choice que es el que me gusta pero acá tengo el pues este en este café me encanta y compré el otro día que estaba en especial este que se llama Breakfast Blend de la marca Green Mountain y yo no lo he probado porque estos cafés en la Curric yo ni ni loca me los tomo no lo he probado porque las experiencias que he tenido es que no me gustan por lo regular estos cafés solo sin crema me saben bien amargos a mí entonces vino mi mamá le dije madre mira tengo un café de este tengo un café de canela con esta cosa y tengo ¿verdad? y dijo ah eso está bien segura mamá porque ella no le pone crema sí 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 y ya eh se lo di y dice que le gustó y cuando viene dice ay hija hazme mi cafecito y le hago un de este porque le gusta y eso que sabe que pues aquí hay de los por si quisiera ¿no? no le voy a poner tanto miren aquí me gustaría una cucharita pero no le cabe anyway estos los compré el otro año en la tienda en la Home Goods so cute ¿a poco no están cute cute? son estos miren los que les digo estos y a mi mamá le gustó entonces bueno si le gustó pues de eso le vamos a estar dando a la doñita a la señorita ¿cómo la ven? estoy preparando la cena son las 6 de la tarde súper tarde estaba acostada porque les digo que me siento mal ¿por qué me siento mal? no sé no entiendo me siento mal literal como que tengo dolor de garganta tengo congestión nasal y no 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 sé qué está pasando como que apenas me voy a enfermar bueno ya me están viendo media media al rato a ver si no me pongo más mala ojalá y no chicas porque ay no ya viene navidad no quiero empeorar quiero componerme ahorita me voy a tomar unas pastillas para disque la gripa una narco a ver qué me hacen hola chicas ya estoy cocinándole y como siempre Lucky vuelto loco unos frijolations nada más poquitos porque esos los voy a poner debajo de la carne porque los voy a hacer sopecitos ando toda coloreteada ahí viene la coloreteada ¿se acuerdan de esta canción? porque se puso caliente aquí la casa y luego con todas las mechas prendidas dejen de nuevo los frijolations porque si no se van a pegar y entonces y entonces díganme chicas qué va a pasar por sí yo creo que ay güey ya se está pegando siento que le puso mucha cebolla pero se la voy a quitar porque si no no se la comen los niños con tanta cebolla no se comen los frijoles con tanta cebolla ahora ya se me están pegando como cuando las casuelillas ya no dan pa' más se empiezan a pegar ¿verdad? pero esta sale buena luego los huevos salen bien ya ves que te dije Hany nomás que no intentas ¿qué podemos poner? ojalá tuviéramos una tele aquí ¿verdad Hany? para ver la tele o yo que poner o vela poniendo para que la vea Ali tú y ella I think she will she likes everything you watch tengo examen mañana chicas y aún tengo una F dime Karen que va a pasar contigo ahí está ¿dónde está? ay 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 sorry chicas les iba a enseñar cuando tenía mi sopecito pero como ya no aguanto el hambre ya son las siete mía y todavía tengo que acabar tarea así es que ya me serví ni les serví a mis hijos siempre les sirvo primero ¿verdad? ¿no? ¿no sirvió a mis hijos? pero no ahorita el hambre me ganó vamos a la calle voy a ir en en compra de a ver si puedo encontrar algo de navidad para los niños ay wey no se ve nada what's going on? ¿qué les voy a comprar de navidad? Sammy quiere un juego ¿qué pasa? y les digo que ya ya les tengo sus regalitos ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos ahorita a la tarde y después voy a ver a ver si puedo recoger a Jenna del trabajo le voy a mandar un mensaje para decirle yo voy por ti niña ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no va a tomar eso chica como quiera no está yendo a la escuela no se desve el año yo soy la camisola pero who cares ya estoy acá afuera terminé mi tarea a tiempo no creí que la iba a terminar a tiempo chicas saben a veces me paso la tarea la dejo hasta el último es que me puse a salir a comer a los niños pues ya vieron los vieron los ¿cómo se llaman? los opes que les hice y pero todavía tengo una F una F una D y una C creo estoy muy apachurrada porque o sea está bien que no haga cuadro de honor pero si estoy bien o no está bien que no haga cuadro de honor pero o sea también una F no o sea no voy a pasar el módulo este esta vez si para que quieren que me tenga que quedar otra otro mes o que no me gradué con las mamás todo porque no este me dieron una F dice les voy a contar una historia rápido tengo un primo que cuando estaba chiquillo no me acuerdo que grado estaba en que en que en que se dice grado o se dice en que grado de la escuela estaba estaba aquí casi creo que yo tenía muy poco aquí de haber llegado aquí a a a estados unidos y me acuerdo que le dieron un mal una mala calificación o ya le habían dado más calificaciones y decía que él nada más las iba y las tiraba a la basura pero las tiraba a la basura del basurero así de la calle no crean que el basurero de adentro y él decía o él creía que ya con eso ya no las tenía chicas pero obviamente obviamente que no verdad si pues las seguía teniendo pero él estaba chiquito él no sabía y me da tanta risa entonces el otro día le mandé un mensaje a mi tío y le dije ay tío que crees que tengo una F este tengo una F porque mi tío estudió él era químico en México químico esa es la carrera que estudió entonces él sabe de todo eso y yo le estaba diciendo y me estaba diciendo él no hija dice yo en clínica era uno de los mejores y todo eso como para sacar sangre entonces le digo ay tío pues yo no sería las mejores pero sí le he hecho ganas le digo pero ahorita tengo una F y luego me dice aquí dice mi primo aquí dice él que no te preocupes que vayas y tires esa F al bote en la basura ay no me dio tanta risa porque me acordé y me acuerdo que esa vez vamos carcajeándonos carcajeándonos chicas de que tan chiquito y tan curioso que decir pues voy a tirar al bote en la basura de la calle y así ya no tengo el mismo con so free siempre en los holiday shopping las compras navideñas se hacen tarde no por no porque quiero no porque abrocha esa chamara por favor yo no abrocha así tal le falta su regalo quiere una cachucha ¿te da ciclis? sí es de Chicago de Chicago es que extraña Chicago o el de LA o el de LA o el de LA siempre si se vendió lo de navidad aquí vegano no mi hermana tiene este color voy a ir a buscar mi solución para mis contactos mis lentes de contacto me hace falta solución ¿qué más iba a comprar? miren estas galletitas qué bonitas y luego ya tienen las galletitas acá de corazones para el día de San Valentín ¿verdad? 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 miren llevo leche jugo jabón Starbucks coffee un desodorante mi solución su regalo de Lucky es una sudadera y unos moños de estos yogures no les gustan para que tengan en la casa porque ahorita que no están yendo a la escuela y al pozo de los que quieran que se lleven unos yogures ¿a Janine de cuál le gustan? no sé sinceramente si no quieres lo voy a tomar ok ¿me llamaste a Janine? quiero Sitlali no me lo van a creer pero ya están poniendo las cosas para San Valentín 15 dólares vean esto ¿eh? Bose miren ya van a poner las plantitas que son como para primavera aquí se van a dar cuenta los colores que van a estar de temporada pero vean qué belleza estos me encantaron 15 dólares los cojines de acá ya y vean estos qué bonitos y miren estas que siempre luego uno anda buscando que siempre están bien caras en línea 14 dólares por cada ramita pero están o sea está bonita está bella los colores neutrales bonitos bonitos y acá está también esto miren estos los había visto en en la tienda market ¿cómo se llama? no marketplace ay no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo ahorita chicas pero se había visto allá ya quiero cambiar como la decoración de mi casa y vi estos que me gustaron mucho ¿saben por qué me gustaron? porque ya dicen hoyo en vene pero me gustó porque se ven bonitos y no están tan grandes los que tengo en mi casa están súper mega grandes también me gustó este miren yeah so el de Heart and Hand esta marca siempre saca cosas muy bonitas la verdad muy como como se le podrá decir como muy acogedora estas me gustan pero están muy pequeñas para mi gusto ya saben que a mí me encanta el café entonces esta taza está padre pero está muy negra no me gusta el color negro en tazas ándale carencita por venir a la mera hora no voy a alcanzar a encontrar lo que le gustaba esa está a 55 pero quién sabe si le gusta es que le gusta de tipo como Spider-Man y hace que su mente pues la utilice pero luego los tiran o sea que se los compro y ya los pierde nada más los arma y se van a la garbage porque los pierde alright búscale el regalo haz a mí mire este es o no esta es oh honey we love that no no she doesn't even like friends no yes no 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 para las uñas que janin quería y dijo que era blanco pero era como como dice holográfico como lo gráfico no no es nada como tipo así pero blanco el otro día si vio uno lo único que encontré pero este es emperlado verdad esto no es como el que ya quiere y el otro día se lo vi aquí pero ya no hay chicas y ese lo quería como para su regalo de navidad que le quiere regalar si tlali no no hay no hay no hay no hay no hay creo que este era uno o este marshmallow pero ya no hay y eso no hay los demás están blancos blancos miren y ese no quiere pues ni modo y están en especial a 4.99 algunos pues si los colores más otoñales que ya pasaron de moda miren anyway en fin ya terminé de hacer algunas compras horre por las mechas eso ahora ya nada más ahorita ya voy a llevar voy a recoger a llena del trabajo y ya me voy a mi casita bañarme ay no todavía tengo que editar video y todavía tengo que editar video oh my goodness si tlali donde estas 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 la carro el carrito estamos pagando no vela poniendo esta en la bolsa no 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 ok 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 es bueno que traigo a mis duendes que me ayudan a a puchar el carrito díganme por qué no me gusta chicas o sea no me explico por qué no me gusta puchar el carrito no esta pesado eh no esta pesado abrochate la chamarra no 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 what no 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 mis pies son tan rápido ¿por qué? ¿esos tenis o qué onda? ya nada más me falta comprarle a mi mamá y a jenna ya la compré a los niños también voy a decirlo en los locos a Citlaly me falta su cachucha y a ni le falta un regalito más y tienes todo, ¿verdad? sí yo lo llevo, no te preocupes metete vámonos chicas vámonos vámonos bueno llegué un poquito más temprano aquí a recoger a jenna so me vine aquí rápido a Vectanos a comprarle un chocolatito a ali porque me dijo mam tengo frío ok vamos a comprarte un chocolate lo que esperamos como quiera nos faltan like nos faltan 10 minutos para que jenna salga y ya después de aquí entonces sí nos vamos a la casa bueno la dejo y luego nos vamos a la casa chicas es que tenía la luz de este carro de enfrente ¿estás bien, chico? sí siento que ya me acabó mi Christmas shopping ya bravo Karen estamos a 20 4 días para navidad 4 días para navidad y ya terminé casi además me falta mi mamá pero es porque a veces me me comunico con Mari para no comprarle lo mismo a mi mamá porque si le compramos lo mismo pues no me da entonces le dije a Mari este mi nariz me da tanto como son chicas de que tengo como me voy a enfermar ahora no le dije a Mari que que le compro ya me dijo yo le iba a comprar lo mismo porque mi mamá me dijo a mi hija cómprame eso pero yo también le había dado esa idea a Mari hace una semana y pues andan ah, no he pagado ay, espera le voy a hacer hola gracias muchas gracias y luego a Elena yo ya le había comprado su regalo porque juguetes me dijo llena que no lo compraras y ya le había comprado un regalito a ella y le quería comprar mira tienes que comprar los zapatos para probar debajo llena llena me dijo que si le compraba unos zapatos que ella quiere que ella quiere bueno que llena quiere no una niña y yo no quería comprarle esos zapatos yo mejor le quería comprar una cocinita bien bonita que yo vi entonces yo le decía llena mándame el link para para encargar los zapatos mándame el link porque yo no sabía que zapatos y ella quiere unos especificos mándame el link pues no no me lo mandó entonces dije sabes que ya no me voy a esperar a los zapatos yo lo voy a comprar lo que yo quiero que es esa cocinita que está bien bonita no pues ya fui a la amazon y ver y traté de ver la cocinita para comprarla y me dice que ya no me la pueden entregar en la locación donde yo vivo amazon ay me enojé tanto le dije ya ves es tu culpa le digo todo porque no me puedes mandar ni la de los zapatos si ella nunca me hubiera hecho los zapatos yo le hubieran comprado esa cocinita porque es la que sí o sea me ha encantado desde cuando creo que me viene gustando desde hace como unos 4 meses atrás y ella le compró eh para que le compró no pues no más le compró porque sí una cocinita la niña pero está bien chiquita y cuando le llegó este al armarla estaba rota de la puerta y por angas y mangas ya no se la pudieron cambiar entonces está toda desconchinflada y le dije mira jana esa ya ni le sirve la compraste demasiado chiquita no le va a durar y número 2 está toda desconchinflada porque se la armaron mal entonces este yo quería comprarle esta otra que está bien bonita chica siento que la niña como estaba grandecita la niña va a disfrutar así como con más espacio más cosas más todo pero ya no quería y ya cuando quise ya no pude ya no me deja voy a esperarme porque a veces amazon así le hace que no te deja comprar ciertas cosas y ya después de unos unas dos tres semanas le picas y ya dice que otra vez entonces you know voy a esperar para ver si estaba triste porque yo sé que haría eso para la niña me estoy enfermando creo que me está dando chica lentura hijo de su madre y y ya so o si me manda la link de los zapatos de comprarle los zapatos y ya más adelante la cocina chicas estoy aquí tratando de editar video y me acordé que no me había despedido ustedes así es que me despido de ustedes me despido me despido me despido me despido de ustedes mis chicas hermosas gracias por haberme acompañado gracias por ser parte de mi día terminamos de envolver algunos regalos no que digamos todos porque no pero la mayoría eh mis hijos se dieron detallitos chiquitos este fue el regalo de Lucky apenas no sé quién era esa sopa apenas lo vamos a envolver ah y compré estos labels ahí en la target y esos moños así es que ahora sí me despido de los que queremos ¡Suscríbete al canal!